...contarles lo que han hecho tres delincuentes y es que uno ya ni en su propia casa está a salvo. Ni siquiera uno puede dejar sus objetos en el segundo piso, en el balcón de su vivienda. ¿Por qué? Porque ampones como los que vamos a ver ahora treparon las paredes, se llevaron precisamente este objeto, la bicicleta y también un balón de gas. Esto pasó en el distrito de San Martín de Porres y las cámaras de seguridad han registrado a detalle los movimientos de esos ladrones. El día de ayer han entrado a robar tres sujetos acá a mi casa, se han subido por la parte de acá, se han llevado la bicicleta de mi hijo y un balón de gas. Pero no es la primera vez, ya es la segunda vez que sucede hacia mí. La mamá del agraviado cuenta que tras mucho esfuerzo logró adquirir este vehículo. Esa bicicleta, señorita, me ha dado mucha pena que mi nieto, porque ese era su transporte de mi nieto, que se iba a trabajar y venía, señorita. Eso me dio una pena, hasta he llorado, señorita, porque mi nieto se quedó con pena, señorita. Los vecinos manifiestan haber sido víctimas de raqueteros en reiteradas ocasiones. Yo tengo miedo porque a veces uno está sola, se puede entrar alguien acá y me pueden hacer un daño, por robarme, por todo, ¿no? A veces uno se pone nervioso, hasta puede gritar y uno puede gritar, nos matan. Los moradores de esta zona se han organizado para intentar frenar la delincuencia. Sin embargo, nada es suficiente ante la amenaza de Lampa. En una oportunidad me sorprendieron en la noche, ¿no? Y prácticamente ya uno camina alerta, con temor, prácticamente ya escondidos en su casa, ¿no? Hemos puesto rejas, hay cámaras, ¿no? Aparte personal del privado, y aún así la delincuencia sigue penetrando a la organización. Ya no sabemos qué hacer, necesitamos ahora el respaldo en serio del gobierno y del Estado. ¡Gracias!